Yami no me busques, yo solo quiero dinero Oro en mi cadena, mis dientes y dedos Yami no me busques, yo solo quiero dinero Oro en mi cadena, mis dientes y dedos No digas que te amo, que ya yo no quiero Ya no siento amor, soy un hombre de hielo Ya no siento amor, solo fijo amar Antes de querer prefiero fumar No pidas que esta noche yo vaya a buscarte Así que de mi tienes que olvidarte Estoy frío como el espejo Solamente fumo y siento que muero Lloro cuando miro hacia mi reflejo Ahora se que solo llegare mas lejos Solo llegare mas lejos Solo llegare mas lejos Yami no me busques, yo solo quiero dinero Oro en mi cadena, mis dientes y dedos No digas que te amo, que ya yo no quiero Ya no siento amor, soy un hombre de hielo Ya no siento amor, solo fingo amar Antes de querer prefiero fumar No pidas que esta noche yo salga a buscarte Así que de mi tienes que olvidarte Ahora es mi momento y no puedo parar He llorado tanto y no puedo olvidar El silencio amargo de la soledad No te necesito para respirar Llame y no me busques Llame y no me busques, yo solo quiero dinero Oro en mi cadena, mis dientes y dedos No digas que te amo, que ya yo no quiero Ya no siento amor, soy un hombre de hielo Ya no siento amor, solo fingo amar Antes de querer prefiero fumar No pidas que esta noche yo salga a buscarte Así que de mi tienes que olvidarte Ahora es mi momento y no puedo parar He llorado tanto y no puedo olvidar El silencio amargo de la soledad No te necesito para respirar